Un hecho esencial de la Superintendencia de Valores y Seguros confirmó esta jornada que Federico Valdés dejaba entonces el directorio de Azul Azul. Es quizás uno de los dirigentes con mayores triunfos en la institución universitaria. Trece campeonatos nacionales y una copa sudamericana. Para conversar de este alejamiento, de lo que significa pasar de ser el presidente de la Universidad de Chile, ahora quizás un hincha más. Estamos en contacto con Federico Valdés, a quien le agradecemos por supuesto esta conversación con CNN Chile. ¿Qué tal Federico? Buenas tardes. Muy buenas, Sergio. ¿Cómo está usted? Muy bien. Y aquí analizando esta partida que tuvieron dirigentes, pero sobre todo su persona, señor Valdés, debido a que, como lo decía, va a ser un hombre bastante recordado en la Universidad de Chile. Tiene tres campeonatos nacionales y además la primera copa internacional de la institución. Así es. A la hora del balance, la verdad es que hay cifras muy positivas. Falta agregarle a eso que construimos el Centro Deportivo Azul y que construimos la base del equipo que hoy día nos tiene instalado en Brasil 2014. ¿Usted lo siente así que Chile, o la Universidad de Chile, es la base que llevó a la Roja de todos al Mundial de Brasil 2014? Nosotros juntamos a Jorge Sampaoli con Marco González, con Eugenio Mena, con Eduardo Vargas, con Arangui, con Pepe Roja, en fin, con un montón de jugadores y un cuerpo técnico que nunca habían estado junto antes. Hay una responsabilidad tremenda, entonces, quizás respecto al futuro que tenga la Roja, la selección chilena, ahí en el Mundial, o ya eso queda en manos de solamente Jorge Sampaoli. Nosotros hicimos nuestra parte en su momento y hoy día Jorge Sampaoli tiene muy bien encaminada la selección. La verdad es que él ha repetido con extraordinario acierto lo que hizo en la U, ahora en la selección. Y todos estamos esperanzados de que, aunque nos tocó probablemente el grupo más complicado de todo el Mundial, tenemos alguna chance de hacer un muy buen papel. Señor Valdés, ¿qué le faltó a esa Universidad de Chile de Jorge Sampaoli? Sacó tres títulos, pero además ganó una Copa Sudamericana, pero faltó quizás tener el mejor suerte o mejor destino en la Copa Libertadores del año siguiente. Sacó tres títulos en la Sudamericana y un mes después de que yo andone el cargo, ganó un cuarto título. La verdad es que fue un tricampeonato más el título que ganamos con Marc Carián. Y sí, quedó esa pequeña frustración, la verdad es que de haber contado con un centro delantero en esa Copa Libertadores, probablemente hubiésemos llegado a la final. La final siempre es complicada y el campeón de ese año tenía un nivel extraordinario, pero yo creo que a Ocayun nos lo hubiésemos pasado a llevar con un jugador especialista en un puesto que nos faltó a lo largo de ese torneo. ¿Pero por qué faltó ese especialista, Federico? ¿Por que no hubo los recursos para invertir en un jugador así? ¿O porque ustedes como dirigente tomaron la decisión de no contratar un jugador tan caro? No, porque el jugador que teníamos y que cumplía muy bien con la función nos dejó literalmente votados en un momento en que ya no era posible reemplazarlo. ¿Usted está hablando de Eduardo Vargas o de Miqués? No, no, de Canales. La verdad es que lo de Eduardo Vargas fue una venta hecha como corresponde, en un momento en que uno estaba en condiciones de reemplazarlo o de traer a un jugador de sus características, pero Canales se fue cuando ya las alternativas que teníamos habían firmado unos clubes de Sudamérica. Claro, usted partió de esta conversación y dice que había un balance bastante positivo, pero ¿qué le faltó a su mandato? ¿Qué le faltó a este periodo en que usted fue dirigente de la Universidad de Chile? ¿Con qué hubiese coronado quizás este paso en la dirigencia de la Universidad de Chile? A ver, yo creo que después de cinco años al mando de un equipo que nos tocó tomar literalmente en el suelo, porque venía saliendo de la quiebra, venía saliendo de un torneo en el que llegó en el lugar número 13, es decir, bastante más cerca de la cola que de la punta, lo que conseguimos es casi milagroso. El resultado más extraordinario es un resultado que ni los más optimistas entre los cintas ni entre los especialistas hubiesen atrevido a soñar siquiera. Claro, ahora uno se pregunta, ¿qué pasó con este proceso, Federico Valdés, que parte de una universidad de Chile, usted andó con un proceso exitoso, se consiguen logros, y prácticamente una temporada después que usted deja el mando de la Universidad de Chile, la verdad es que no se obtienen títulos y comienza una suerte de sinsabores para la Universidad de Chile. ¿Qué sucedió ahí? ¿Dónde estuvo quizás la falla? El problema es que es muy difícil renovarse en el éxito, requiere sin duda de acierto en las contrataciones, y en los últimos años no hemos tenido la cantidad de aciertos que se tuvo en los previos, y además de eso se requiere paciencia, porque es imposible sostener los ciclos de forma indefinida, hay que tener paciencia y una alta cuota de estoicismo para recitir las críticas que aparecen cuando las cosas no están bien. ¿Le faltó paciencia quizás a José Yurasega, al mando de la Universidad de Chile, para tomar mejores decisiones? Lo que pasa es que es muy fácil ser general después de la batalla, es muy fácil hacer una crítica a la luz de los resultados, pero yo estoy confiado en que la U puede retomar la senda de éxitos en la medida que se retome la senda de las decisiones aceptadas. ¿Qué le parece a usted como presidente de la Universidad de Chile, o ex presidente de la Universidad de Chile, la actitud de José Yuraseg para con Jaime Esteves después de todo lo que se vivió en el clasico universitario? La verdad es que ese es un tema que hoy día está en manos de la NFP, y por lo tanto no es prudente salir a opinar sobre esto, particularmente para mí que soy ex presidente de la U, pero sin duda no queremos ver nunca más en un clásico algo tan monoso como lo que ocurrió ese día. Claro, y por último, ¿cómo va a vivir ahora Federico Valdés, por ejemplo, la participación de la Universidad de Chile en esta liguilla que podría también resultar determinante para la continuidad de Marco Antonio Figueroa? A ver, esta es una liguilla que está abierta, en la que tenemos una posibilidad cierta de entrar a algún torneo internacional, y que yo espero que ganemos, yo espero que salgamos victoriosos porque tenemos planteles más, y porque es lo que la hinchada de la U se merece. Ahora, si eso no llegase a ocurrir Federico Valdés, ¿usted está por la continuidad o no de Marco Antonio Figueroa? Eso es algo que le corresponde decir a los dirigentes, y yo desde ayer ya no soy uno. ¿Y como hincha? Porque ahora usted es hincha. Como hincha, pregúnteme, después termine la liguilla. Yo prefiero no hablar en condicional, porque cuando uno habla en condicional tiende a meter las patas firmes. Pero, ¿esto parte de un proceso también, señor Valdés? ¿Usted prefiere que este proceso continúe para ver si hay resultados, por ejemplo, en el 2014? Lo que pasa aquí es que además estamos en una situación muy particular. O sea, faltan menos de cuatro semanas para que empiece el torneo del 2014. Por lo tanto, espacio para cambio yo creo que no hay. Pero, insisto, eso es un tema que tienen que resolver los nuevos dirigentes. Bueno, Federico Valdés, le agradecemos este contacto con CNN Chile, y ahora, por supuesto, lo veremos como un hincha más, ahí alentando al Club de Sus Amores. Después de casi siete años voy a poder volver a ir al estrés como un hincha, y la verdad es que eso es algo que añoro desde hace ya un tiempo. ¿Y le va a gritar a los dirigentes que saquen al técnico, por ejemplo, cuando no le guste una decisión, o no? No, después de haber vivido lo que he vivido, no me veo gritándolo a los dirigentes. Bueno, tengo que reconocer que en alguna época de mi vida lo hice, cuando directivas que perdieron el rumbo estaban al mando del agua. Pero igual me pude manifestar contra los jugadores contrarios y contra los pobres referibles que me parecen errado con toda la libertad con la que no he contado en los últimos seis años. Federico Valdés, gracias por haber atendido a CNN Chile y buenas tardes. Que lo vaya muy bien, pues. Y nosotros vamos a revisar ahora las respuestas a nuestra pregunta. ¿Qué cree usted? ¿Debería mejorar la Universidad Católica para jugar la liguilla? Lucía Veylas nos dice, meditar sobre su último partido y cómo consiguió el segundo lugar. Mientras que Víctor Espinosa nos plantea que la falta de humildad son narcisistas, dice. Sebastián agrega que son soberbios cuando ganan, se creen en los mejores, y le falta un hincha más, una hinchada, dice, más comprometida. Y Reinaldo Álvarez nos dice que aprender a no arrugar en las finales ya parece un trauma. Gracias por habernos acompañado. Sigue informándose en la compañía de CNN Chile. Gracias por ver el video.